A ver, en cuanto a Gonzalo... Ahí estamos, ahí estamos conectando con Gonzalo. Hola, Juanjo. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me habías mandado solicitud y yo no la veía porque hay un montón de gente. Sí. Es impresionante. Sí, vi que hay mucha gente y bueno, nada. Agradecerle a toda la gente que se puede conectar. Muchos de tus compañeros también están ahí mandando los hermanos Palacios, yo lo vi a Monetti y seguramente algún otro más que se me escapó. En este momento más de 1.500 personas en el Instagram oficial de San Lorenzo porque, bueno, está anunciado y estamos todos expectantes con ganas de escucharte, Gonzalo. Bueno, nada. Primero, como digo, Juanjo, agradecer a toda la gente que se tomó el trabajo de conectarse. Hay muchos que están trabajando también y lo hacen igual. Así que, nada, es un momento bastante difícil y bastante complicado. Es un encuentro de sensaciones bastante raro. Pero, bueno, a partir del 30 de junio que termino mi contrato con San Lorenzo, me retiro del fútbol profesional definitivamente. Fueron, la verdad, 18 años de carrera donde tuve la suerte de estar en Grandísimos Club, que me dieron muchísimas cosas por disfrutar de esta profesión que es hermosa, que somos privilegiados los jugadores de trabajar de lo que amamos. y la verdad que es duro, pero es una decisión que ya tenía pensada hace bastante. Llegar hasta acá, despedirme en el club que nací, cerrar un poco el círculo de mi carrera y creo que este es el momento justo. Estoy decidido, estoy convencido de esto y creo que es el momento justo. Pero, bueno, más que nada quería agradecer a mucha gente que estuvo en mi paso, en mi carrera. Quiero agradecer a mi familia, a mis viejos, que fueron los partícipes de todo esto, de que me acompañaron desde el principio hasta hoy, que fue de los cinco años que empecé a jugar al fútbol hasta hoy que me retiro. Del momento de, digamos que en el bolsito, a la ciudad deportiva, a jugar en el recreativo, hay mucha historia y la verdad que sin ello hubiese sido imposible. A mi hermana también, que estuvo en este momento, estuvo siempre en las buenas y en las malas. Bueno, a mi mujer y a mis hijos, que también sin ello hubiese sido imposible tener esta aventura de volver a San Lorenzo. Me apoyaron siempre y, aunque pensaban que estaba un poco loco, siempre me apoyaron y nos acompañaron, ¿no? Después a gente como Gabriel Rodríguez, que fue un técnico que estuve en Inferiores, y Rubén Insúa, que fue el primero que me dio la posibilidad de vestir la camiseta de San Lorenzo, la primera, y fueron muy importantes para mí. Y, bueno, también al Club Villarreal, que es un club, la verdad, modelo, que nunca me soltó la mano en momentos en lesiones, en momentos donde, la verdad, que la pasé muy mal. Nunca me soltaron la mano y hasta el día de hoy tengo bastante contacto. A la Fiorentina, que fue mi último paso por Europa, que me hicieron sentir increíble. Fueron cinco años de muchísimas emociones. La gente me quiere mucho y creo que ese es el mayor logro para un jugador, ¿no? Poder volver a cualquier club donde jugó con la cabeza bien alta y el mayor logro es que la gente te respete, te quiera por el sacrificio que diste y que vieron que diste todo hasta el último minuto. Un saludo especial para mi representante y amigo el Toti Iglesias, que lo tengo desde los 15 años conmigo. Un tipo de una transparencia increíble que me acompañó hasta el día de hoy. Así que yo le agradezco mucho. Y bueno, también, por último, me gustaría agradecer a San Lorenzo, a todos los que trabajan en el club. Ya sea utileros, cocineros, seguridad, estás médico. Hay muchísima gente que deja el corazón por San Lorenzo ahí adentro y se merece el mayor de mi respeto. Y porque me mostraron con mucho amor, me trataron con mucho cariño de que volví y eso no lo olvido más. Y a mis compañeros, que me hubiese gustado saludarlos personalmente. La verdad que son un grandísimo grupo. Yo les deseo lo mejor, se merecen lo mejor porque son grandísimas personas y grandísimos profesionales. Entonces, es una lástima no poder saludarlos, como dije personalmente. Pero bueno, ya habrá alguna posibilidad de vernos y saludarnos. Así que, nada, quería agradecer generalmente a todos los técnicos y compañeros que tuve en los otros equipos que fueron fundamentales para que mi carrera hoy mire para atrás y esté satisfecho con todo lo que hice. Gonzalo, dijiste, la verdad que estamos todos muy atentos escuchándote. Dijiste varias cosas que son claves, me parece, y que marcan un poco tu vida. Y me agarro del lado de San Lorenzo, ¿no? Volver a un lugar en donde volviste y que te reciban como te recibió San Lorenzo y te pasaría lo mismo en Villarreal y lo mismo en Fiorentina, habla mucho de vos. Habla de lo que vos sos y de lo que vos representás y del legado que vos dejás. Hace más de 30 años llegaste a San Lorenzo al fútbol recreativo. Tenías 5. Hoy te vas con 31 años más. Una carrera exitosísima. Un montón de sensaciones de amigos, de vivencias. Y un sentido de pertenencia que me parece que es, sin lugar a dudas, el gran distintivo de tu carrera, ¿no? Vos has logrado un sueño que todos tenemos, que es salir a la cancha con la camiseta del cual uno es hincha. Y eso es algo que me parece que queda reservado para muy pocos y que, sin dudas, esta es una despedida, es un paso. Dejás el fútbol profesional. Ahora, esta historia con San Lorenzo no se agota. Sí, bueno, quería dejar también el tema de San Lorenzo para el final. Pero sí, como vos decís, Juanjo, esto empezó hace mucho. Mi viejo es fanático de San Lorenzo, toda mi familia. Yo, es que por eso no creo que sea una despedida. Yo vivo San Lorenzo todo el tiempo. Soy del barrio, soy del barrio de Boedo. Yo vivo San Lorenzo, iba siempre al club. Cuando venía de Europa en las vacaciones, iba a la sede. Llevé a mi hijo a la pileta de la sede, a la colonia. Así que no creo que sea una despedida porque yo voy a seguir yendo al club de alguna manera. Si en un futuro trabajaría para el club o un presente, siempre estaría ligado de alguna manera. Así que, que por eso, San Lorenzo, yo cuando me fui con 20 años, siempre dije que iba a volver. Siempre lo dije. Estando en todos los equipos en Villarreal, en la Fiorentina, yo sabía que iba a volver. Y eso es lo que valora mucho, que siempre cumplí mi palabra. No le mentí a nadie. Eso de lo que están orgullosos mis viejos. Yo, cuando volví a ver a mis viejos en la cancha, gritando un gol de San Lorenzo, viéndome tan cerca, después de 13 años estando afuera, ya para mí ya había ganado todo, todo lo que necesitaba. Y a veces se hace difícil no decir chao, pero es el momento justo, el momento que estoy preparado y la verdad, orgulloso de todo lo que hice y lo que sentí por la camiseta hasta el último minuto. Hasta el último minuto dejé todo, lo sentí así. Estuve preparado siempre físico y mentalmente para estar a la altura de un equipo grande. Después, bueno, hay posibilidades, las cosas pueden salir mal, bien, pero siempre dejando todo, ya sea en San Lorenzo y en los otros clubes donde jugué, siempre con el respeto y el profesionalismo que estos clubes merecían. ¿Te vas con algo pendiente? ¿Te vas con alguna cuenta pendiente? Porque, a ver, vos volviste de Europa siendo un tipo declarado el mejor jugador en la historia, el mejor defensor en la historia de la Fiorentina, capitán y referente en Villarreal y en Italia. ¿Te hubiera gustado jugar más en San Lorenzo en esta vuelta? Sí, me hubiese encantado jugar más, pero en mi lugar jugaba Fabricio, y Fabricio yo lo tuve ídolo de chico. Entonces, la verdad que uno quiere jugar siempre, pero cuando uno decide volver al club que nació, que siente, ya va más allá de los egos personales o de las cosas personales, vos querés el bien por el club. Y si en ese momento el técnico no veía que yo podía jugar, podía jugar Fabricio, yo trataba de tirar para adelante, tratar de dar ejemplo para los más chicos también, para los chicos inferiores que van subiendo y tratar de aportar mi granito de arena de donde me tocara. Seguramente estuvo difícil no jugar, pero yo tenía que estar preparado, y las veces que me tocó, momentos difíciles que me tocó jugar o hasta penales que me tocó patear en momentos de un clásico, eso que son momentos bastante difíciles, yo tenía que estar a la altura porque era lo que necesitaba el equipo y por suerte lo pude hacer. Hay un montón de cosas para preguntarte, pero quiero aprovechar porque los Instagram Live tienen esas cosas, gente que manda un montón de mensajes y dentro de ellos veo un mensaje de Juan Guillermo Cuadrado, que fue compañero tuyo en la Fiorentina, y dice, el mejor migonza, un privilegio jugar con vos panita, para hoy crack de la Juventus que nos está mirando, un personaje pero un gran tipo además, Juan Guillermo. Sí, es que uno no los ve hoy por hoy, a mí me tocó apenas llegar a la Fiorentina a Cuadrado, él venía del leche, y hoy lo ves y yo estoy orgulloso por él porque es una gran persona, nos llevamos muy bien, seguimos en contacto y a uno los ve de lejos, que juegan en la Juventus, otros en el Milan, pero si los conoces te das cuenta por dónde va el camino del éxito, a veces por la humildad y por ser buena persona, después adentro de la cancha pueden salir bien o mal las cosas, como dije, pero hay un camino que es el de la humildad y el sacrificio y el ser generoso por el compañero que eso no se negocia. Sabés que mucha gente nos está mirando y dice, decíle a Cuadrado, convencelo para que venga San Lorenzo, y más de una vez, con los hinchas de San Lorenzo que vos sos y que estuviste tanto tiempo en Europa y que jugaste con cracks, a más de uno le habrás hablado de San Lorenzo. No sé si querés convencerlo para que vengan, pero por lo menos hablarle seguro. Sí, sí, hablamos mucho, a muchos que les gustaban las canciones de la hinchada de San Lorenzo, que me preguntaban, yo tenía mi camiseta en el locker, entonces ellos sabían y bueno, siempre supieron. ¿Ah, la llevabas a todos lados la camiseta de San Lorenzo? La tenía en el locker, en el armario donde metíamos las cosas, yo tenía la camiseta ahí y un par de veces tuvimos encuentros así, peleamos con compañeros que eran de otros clubes, pero bueno, yo tenía ahí la camiseta preparada para lo que sea. Gonzá, tantas sensaciones, me imagino que habrás recorrido en estos últimos días, vos tenías madurada la decisión, lógicamente, decías, lo hablaste con tu mujer, lo hablaste con tu familia, con tu círculo más íntimo, con tus personas de confianza, ¿cómo transitaste estos últimos días? ¿Con tristeza? ¿Tenías ganas de contarlo? ¿Cómo pasaste estos días? Yo creo que te agarran altibajos, hay momentos que te agarra la tristeza de dejar una profesión que hiciste durante 18 años, una vida entera, de chico que empezás a entrenar, una costumbre, pero bueno, después me doy cuenta que ya tengo la necesidad y las ganas de estar con mi familia, de disfrutar de otras cosas que te van sacando el fútbol, cuando pase esto, disfruta también de mi país, como dije, de mis viejos, que por suerte los tengo, de mis amigos, que por ahí en el fútbol, entre partido partido, y la vorágine de todo lo que es el ambiente, lo vas perdiendo, y hoy necesito otra cosa, y por eso lo necesitaba decir, hace mucho que lo tenía decidido, no iba a cambiar la decisión, pasara lo que pasara, porque ya lo tenía decidido, tampoco quería poner en una situación bastante comprometedora a San Lorenzo, porque eso no es lo que vine a hacer, creo que era el momento indicado y seguramente cuando pase todo esto y podamos volver a la cancha todos los hinchas, me gustaría seguramente saludar a la gente, agradecerle todo el cariño que me dio todos estos años, porque eso no me lo voy a olvidar nunca. Mirá, me llega un mensaje de Marcelo Tinelli, que nos está mirando, y dice, hola Juanjo, quería saludar a Gonzalo, acompañarlo en este día tan especial, el final de una excelente carrera, y que sepa que tiene que ser nuestro embajador en Europa, vamos a seguir, y podemos hablar de este tema que nos está dando tema para hablar el presidente, sin dudas, tenés que ser el embajador en Europa, queremos que siga ligado al club, necesitamos tener cerca a gente tan experimentada como él, y que a su vez, ame tanto al club, yo veo sus fotos de chiquito, jugando en la escuelita del club, con la camiseta, y me emociona tanto como cuando se besaba la camiseta al hacer un gol, o como cuando nos dijo que quería volver a San Lorenzo, o como cuando se trepó al travesaño, para festejar la subamericana, es un orgullo que haya elegido retirarse en San Lorenzo, le mando un beso enorme, y ya sabe, tiene las puertas abiertas para aportar toda su capacidad y amor por San Lorenzo. Esto lo manda Marcelo en este momento, y nada, me parece que es un mensaje hermoso. Sí, sí, la verdad que con Marcelo hace muchísimo que hablamos, ya te digo, yo en la época de Villarreal, ya siempre la idea era volver y seguir ligado al club, con Marcelo esto lo hablamos también, de seguir ligado al club, y yo, él sabe que yo no tengo ningún problema, yo voy a seguir ligado al club. Es bueno que seas vos embajador de San Lorenzo en Europa, porque San Lorenzo además, no, ya está. Ok. No, pensé que había algún otro mensaje, pero es ese. ¿Te interesa la posibilidad de ser embajador de San Lorenzo en Europa? Los clubes necesitan, un representante allá, vos sos un tipo que vivió mucho tiempo en Europa, 2004 al 2017, fueron como vos bien decías, muchos años, ¿ves la posibilidad de estar ligado al club de esa manera? Y yo siempre lo que se puede hacer para ayudarlo voy a tratar de hacer. Seguramente no, después que pase esto, la primera cosa que tenía que hacer era tomar esta decisión, y ahora sí, mirar hacia el futuro en una nueva vida, una nueva etapa de mi vida, desde otro ámbito. Entonces, sí, claro que estoy interesado en seguir siendo parte de San Lorenzo, lo habíamos hablado con Marcelo, y le agradezco que se tome el trabajo, ¿no? de poder saludar, de poder decir esto, que fueron unas hermosas palabras, así que estaré siempre agradecido, tanto a Marcelo, como también a Matías Lámez, que él fue también el que me llamó para volver, a mucha gente, así que tengo solo palabra de agradecimiento. Y para la gente de San Lorenzo, que te nota conmovido, yo leo abajo, y todos los mensajes hacia vos son, sos un fenómeno, sos un genio, sos hincha como nosotros, ¿qué le decís al hincha de San Lorenzo? Que ven vos, lo que quizá le hubiera gustado, y que no lo pudo hacer, jugar como hincha dentro del terreno de juego. Primero que me estoy conteniendo de una manera, mira Juanjo, no sabe, estoy pensando, trato de pensar en otra cosa. Pero no te contenidas, tranquilo, se le cuenta que no hay nadie. Es difícil, es todo muy nuevo también, es nuevo para mí, es nuevo para todo, pero a la gente de San Lorenzo, nada, decirle que valoremos a la gente que está en San Lorenzo, a la gente que quiera, que quiera San Lorenzo, jugadores, gente del pulmón del club, que puede hacer las cosas bien, mal, pero lo va a hacer siempre por el bien de San Lorenzo. Tratemos de que muchos jugadores quieran volver a San Lorenzo, del sentido de pertenencia que tanto hablamos, lo hablamos mucho con Fabricio, tratar de empujar al jugador de San Lorenzo que quiera volver, eso es fundamental, es fundamental porque lo necesitamos, el jugador que vuelve, vuelve, te digo la verdad, lo piensa con el corazón, lo siente con el corazón, no lo piensa con la cabeza, entonces, eso es fundamental, y nada, agradecerle, agradecerle, yo del momento, ya tuve una despedida, que fue en su momento, que me costó mucho, me costó mucho, la verdad, y la sensación que tengo ahora es la misma que sentí en ese momento, que me fui a los 20 años y dejé a mi familia también, hoy me retiro del fútbol y dejo a mi familia que también San Lorenzo es parte, entonces, es un momento muy delicado, que la verdad estoy tratando de contener porque bueno, no podría hablar, pero se te viene mucho recuerdo a la cabeza y pensar ya solo el hecho de cuando iba con mi viejo a la cancha, o solo el hecho de, como te dije, poder ver a mi familia gritar un gol en el estadio, ya eso, ya para mí fue lo que necesitaba, lo que quería en este momento de mi carrera y poder disfrutarlo con mis hijos y mi mujer, que eso también es fundamental. Vos hablaste de sentido de pertenencia, de identificación, hace poco, hace no tanto, se fue Senesi, también un chico con una historia similar a vos, si se quiere, surgido del club y él se fue entre lágrimas diciendo la verdad, yo acá fui feliz, acá era feliz, quiero a San Lorenzo, imagino que vos al haber escuchado eso te habrás sentido identificado con aquel pibe de 20 años que se fue del club a triunfar en Europa y hoy te debe volver esa misma sensación, mucho tiempo después. Sí, la sensación es lo mismo, porque vos de cualquier lado que te vayas, que te sentís querido, valorado, respetado, te duele, sea de donde sea, y bueno, a Marquito le pasó lo mismo y yo el último partido que él se iba, lo único que le dije es que disfrute, disfrute de ese momento que no tiene que demostrarle nada a nadie y lo disfrutó, lo valoró y ojalá que algún día pueda volver Marcos y la gente lo reciba de la misma manera que se fue. Eso va a ser el mayor logro para el hincha poder valorar, como dije, los jugadores que vuelven al club porque lo necesitamos, necesitamos jugadores que hayan empezado desde muy chicos en el club, porque esto empieza desde cuando tenés, yo empecé a los 5 años con la escuelita de Facundo y hoy verme a los 36 y retirarme, la verdad que es rarísimo, pero pasa rápido, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada momento, cada entrenamiento y cada día que estás en el club porque estar en un club grande no es para todos y el que está acá en San Lorenzo es un privilegiado. Ganaste el título 2002 con Insuba en tu primer semestre como futbolista profesional, ya tocaste el cielo con las manos del San Lorenzo, ¿en ese momento te pareció muy rápido todo? Sí, rapidísimo, no me llegué a dar cuenta de nada, porque yo ya a los 20 años ya me había jugado en la primera de San Lorenzo, había salido campeón con San Lorenzo, me había tocado estar en la selección mayor. El Pipi Romagnoli que manda un abrazo. Un abrazo al Pipi, querido. Así que fueron muchas cosas, a los 20 años ya había hecho casi todo lo que había soñado, entonces después como que fue mucho más fácil hacer la carrera, después vas como actualizando los sueños, buscando objetivos más cercanos, pero como dijiste vos, al ser hincha, el año anterior me había tocado entrar por la Mercosur, entrar desde la tribuna a la cancha y al otro año me toca jugar y hacerlo desde el lado del jugador, yo no podía pedir más nada en ese momento, ya estaba hecho. Insuba era el técnico, no llegó a dirigirte a vos Pellegrini, pero sí te esperó Pellegrini, a quien vos ya conocías del club, porque él había tenido un gran paso con los títulos anteriores en San Lorenzo, y llegás a Villarreal y te recibe una ciudad con un cuadro, no de los más tradicionales si se quiere del fútbol español, pero en donde hiciste un campañón y en donde la gente te adora y vos dijiste encontraste una familia y una ciudad identificada con una camiseta, ¿no? Sí, no, lo de Villarreal es increíble, yo te digo la verdad, yo pasé ocho años ahí, es un club modelo, un club para copiar en todo sentido, es un club de pueblo, pero es un club grande ya de España, consiguió muchísimas cosas, pudo llevar a los mejores, yo en su momento cuando fui había jugadores increíbles, peleábamos por la Champions, peleábamos por el campeonato, entonces, en un lugar donde estás cómodo, donde también yo llegué con 20 años y me fui con 28, aprendí a vivir solo en ese momento, a disfrutar de la gente, del fútbol europeo, que es lo que había soñado yo, y estar cómodo, yo no me quería ir más, la verdad, pero en un momento las cosas se terminan y hay que tomar otros rumbos y después me tocó caer en la Fiorentina que fue otra experiencia increíble. Bueno, en la Fiorentina también llegaste, fuiste capital muy rápido, un equipo que te distinguió como el mejor defensor de su historia, vos hablás con gente del fútbol italiano y te habla de Gonzalo Rodríguez como uno de los que marcó la historia de la Fiorentina. ¿Esperabas, después de lo muy bueno de Villarreal, ¿esperabas que te vaya tan bien en Fiorentina? No, para nada. Siempre esperás que te vaya bien, pero no una cosa así como me pasó ahí hasta el día de hoy. Cada vez que voy a Italia, a Florencia, es increíble cómo me reciben. Cuando me tocó jugar, me tocó en la premiación de que me dieron, yo estaba al lado de Batistuta, al lado de Dunga, al lado de Estaba Vallo. Si vos te ponés a pensar, yo no lo podía creer. Pero la gente italiana es muy parecida a nosotros. Si ven que vos te tomás en serio el trabajo, el sacrificio, dejas todo en la cancha, sea como sea, como dije, vaya bien o mal, valoran eso y eso me lo terminaron valorando porque eso fue una votación de la gente. Entonces, por eso te digo, el mayor logro, vos podés tener campeonatos, pero el mayor logro es que la gente te quiera y te respete, que donde vayas, vayas con la frente bien alta y que te hayas dejado una huella en cada club. vos dijiste algo recién que no quiero pasar por alto porque recién hablábamos del propio presidente San Lorenzo, Pineri decía nos gustaría que sea nuestro embajador en Europa y vos recién decías sin dudas que Villarreal tiene cosas para copiar. ¿Te gusta la gestión deportiva pensando en el futuro? ¿El modelo de club de Villarreal es aplicable a San Lorenzo por ejemplo? Sí, sí, tranquilamente, tranquilamente. Villarreal ya tiene una base en sí de trabajo de que ya sabe cómo trabajan desde cinco años hasta que llegan en primera. Tienen un trabajo fenomenal con las juveniles. Después saben comprar jugadores porque más que nada lo más importante que los clubes de Europa lo hacen no deciden los técnicos los jugadores sino deciden los técnicos el club el director deportivo en ese momento y en eso son muy buenos y en todo lo también que la presión no es la misma San Lorenzo es un club grande de Argentina Villarreal no es un club grande no tiene la presión que por ahí tiene el Barcelona en Madrid pero van por un camino ellos tomaron un camino de trabajo y eso es el objetivo de ellos y lo hacen muy bien Es impresionante la cantidad de ex compañeros tuyos y la verdad que hasta puedo sonar injusto si nombro solamente algunos pero lo vi por ahí a Franco Mussis que también fue compañero tuyo en San Lorenzo vos tuviste tres clubes en tu vida que defendiste la camiseta pero uno solo en el corazón más allá de que los otros dos también terminaron terminaste siendo muy representativo y es una historia que se recicla porque ahora tenés a tu hijo que va a la colonia de vacaciones te ves vos repitiendo tu historia de vida así como tu viejo te acompañó te acompañaba al club ibas con el bolsito ahora te ves en una situación similar con tu hijo y soñás con eso para el futuro ¿te gustaría volver a vivirlo? y ya el primer momento que llevé a mi hijo a la colonia se te vienen recuerdos porque bueno como dije mi papá jugaba todos los fines de semana en el playón donde hoy está el gimnasio San Martín entonces yo iba estaba con la pelota ahí después me tocó jugar en el recreativo también entonces ojalá lo pueda repetir la vida hoy por hoy uno nunca sabe lo que pasar y bueno mi mujer y tanto mi mujer como mi hijo son italianos así que espero poder repetir eso a veces las circunstancias no son fáciles de manejar pero pero bueno yo como te dije yo cuando pueda las veces que pueda voy a estar en el club pasando ahí o la sede que también cuando volvía de Europa a veces iba al gimnasio de la sede así que de alguna manera ligado estaré en este repaso que hemos hecho hablamos del fútbol recreativo y después de las inferiores te quiero preguntar por un recuerdo del recreativo algo que a vos te gustaba de ir al club cuando eras muy chico cuando estabas empezando cuando no soñabas la carrera que ibas a hacer más allá de que te gusta todos que quisimos ser jugadores profesionales en algún momento pero que que recuerdo tenés de aquel recreativo en San Lorenzo que disfrutaba disfrutaba iba a jugar al fútbol a divertirme era era lo que esperaba toda la semana me acuerdo también que todos los años esperabas el nombre del equipo que eran ex jugadores Pontoni me acuerdo un montón de jugadores bueno me tocó Facundo Pontoni Telch había un montón de de cada equipo tenía su nombre ¿no? y como que esperábamos ese momento ¿no? de tener el nombre del ex jugador y y jugar además era era muy muy noble porque todos los chicos jugaban un cierto tiempo no era que el mejor jugara todo el partido si vos te tocabas jugar medio tiempo jugabas medio tiempo entonces se disfrutaba era era hermoso ir a jugar recreativo y yo por eso muchas veces fui a fiestas de recreativo y la le aconsejo a mucha gente que lleve los hijos se van a divertir la van a pasar bien está muy bien organizado así que está buenísimo eso bueno el fútbol en estado puro ¿no? en su esencia es jugar para divertirse para ser amigos para ir formando ese sentido de pertenencia y en inferiores ¿qué recuerdo tenés de las inferiores? ya más competitivo ¿no? sí sí ya ahí era más competitivo ya ya te marcaban un rumbo más más profesional porque ya tenías horarios entrenabas tres veces por semana ya tenías horarios pero no era el tema de disfrutar de irlos los domingos a la mañana a jugar a sentir el olor del pasto de de sentir esa adrenalina que ya jugás con un poco de gente con los padres que eso no sé si es mejor o peor pero jugás con todos los padres y bueno también yo había empezado de delantero entonces por eso nombré a Gabriel Rodríguez fue el que me puso de defensor entonces y ahí ya se empieza a ser un poco más profesional lo empiezas a sentir un poco más y después ya te lo vas tomando en serio ¿no? primero es un juego y después ya te lo vas tomando en serio ¿no? Gonza bueno es impresionante la gente como manda mensajes te decía llegan de todos lados no solamente de hinchas de San Lorenzo sino también hay muchos periodistas hay muchos españoles mucha gente de la Fiorentina y yo yo quiero preguntarte por este ciclo que fue que es tu vida sos muy joven más allá de que hoy estás anunciando que dejás el fútbol de manera activa digamos pero después seguirás ligado nuevamente en algún momento esta oferta de Marcelo Tinelli a vos te hace pensar en volver al club en una función en la que puedas cerrar tu ciclo en el club y de esa manera mantenerte ligado vos recién decías mi mujer es italiana mi hijo es italiano probablemente tengas que tener un futuro de vida en Italia ¿no? ya te lo planteaste no ahora la verdad que es todo muy rápido muy rápido la situación tampoco amerita pensar mucho más allá entonces yo trato de vivir el día a día como lo viví siempre seguramente no sé si en un futuro viviré allá o acá pero bueno lo de Marcelo la verdad me llena de orgullo también que haya considerado la opción esta de tener representando a San Lorenzo en Europa que es una función con bastante responsabilidad hay un buen resumen de tu situación ¿no? o sea seguir ligado a San Lorenzo y quizá poder tener una vida en Europa que es por ahí la demanda familiar sí sí por eso yo creo que Marcelo pensó todo después bueno nos tendremos que sentar porque bueno lo importante es que haya una conexión directa ¿no? que a veces hay muchos muchos pasos de llegar de Europa hasta San Lorenzo por ahí que haya una conexión más directa con los clubes más que nada porque necesita muchas cosas San Lorenzo a nivel a nivel exterior tanto de jugadores de muchas cosas entonces tratar de ayudar de ese lado Gonzalo vos recién decías sería importante que los chicos de inferiores tengan esa identificación con la camiseta como vos la tuviste como la tuvo Colocha ¿les hablás vos a los chicos de inferiores o les hablabas todo este tiempo acerca de lo que significa el valor de la camiseta de estar identificado? no hablamos muchas veces con los chicos pero yo creo que los chicos ya lo saben ya lo saben hoy por hoy los chicos que suben a primera están muy preparados saben lo que es lo viven en las redes sociales en mi época no había redes sociales lo viven lo sienten la gente está mucho más cercana a los jugadores entonces lo sienten en el día a día entonces a veces no hay que explicarle ellos ellos solo lo ven lo sienten y ojalá y ojalá como digo nosotros lo que tratamos de hacer creo que Colocha también piensa lo mismo que yo tratar de que el jugador se sienta identificado con un equipo eso que haya jugadores identificados y yo me siento identificado por San Lorenzo por eso también tomé la decisión de volver y también Fabricio entonces ojalá puedan hacerlo muchos muchos jugadores que tengan esta experiencia de volver al club que te vio nacer que te dio la verdad te dio todo para que seas lo que soy lo que soy hoy porque es el que el que me impulsó en esta profesión así que ojalá que que lo puedan sentir como lo sentí yo o Fabio o muchos jugadores que volvieron Gonzalo tu mejor partido como jugador de San Lorenzo mi mejor partido no sé vamos a pensar en la sudamericana la final sudamericana en Colombia en Medellín el 4 a 0 en Medellín sí, sí porque ahí fue todo completo partido perfecto partido perfecto por lo que llevaba que era una una final entonces había muchas cosas en juego era mi primera final entonces había que estar en la altura y yo tenía 18 o 19 años creo 19 años entonces era todo muy nuevo ¿cómo viste el gol del Pipi desde allá atrás? no, no terminaba nunca no terminaba nunca de gambetía lo pateaba pateaba no pateaba después sí después bueno después se terminó medio suspendiendo porque no empezaron por culpa del Pipi y de todo no empezaron a tirar petardo entonces tuvimos que irnos para el vestuario pero no no ya cuando la vuelta fue la vuelta en la cancha de San Lorenzo fue increíble un 0 a 0 tranquilo porque digamos era como que ya se había hecho el trabajo de visitante como hincha el partido que más disfrutaste quizás estando en Europa ¿cuál fue el partido decís como hincha que lo disfrutaste a full? o en la cancha o en Europa no en Europa en la final de las Libertadores la final de las Libertadores era lo que esperaban era tarde allá era tarde pero estaba yo estaba con con tres amigos y lo vimos lo vimos lo vimos todos juntos fue el partido por ahí disfruté más estando lejos ¿no? y y el partido que por ahí disfruté más estando en la cancha disfruté el que disfruté mucho por la situación todo fue el gol del Gallego González a Belgrano que le había pasado eso ah el futuro del 95 el 95 ese disfruté mucho uno que hizo un gol Silas a Boca también fue un momento ¿estabas en la cancha? sí sí estaba en la cancha claro ¿sí? sí ¿a dónde ibas a la cancha cuando ibas como hincha antes de ser el Gonzalo Rodríguez jugador de la primera y mirá me tocó en un momento mi papá me llevaba a la popular primero empezamos en la cancha de ferro ahí en la cancha de ferro a los tablones después bueno pasó por Huracán también por la cancha de Huracán y después cuando fuimos cuando se hizo el nuevo gasómetro íbamos o a la popular o a veces o a la platea sur del lado del lado del lado enfrente íbamos ahí depende depende del partido el día ese el gol del gallego contra Belgrano era un partido clave y el gallego era que había tenido el problema que había fallecido el padre me parece que otro lo amiro lo puso faltando poco y hace el gol nada terminando el partido sí sí hay cosas que me voy acordando se gritó como loco bueno Gonzalo la verdad es que te vas con un montón de cariño de la gente en este rato y tu mensaje final para el hincha que te estuvo mirando que se emocionó que hace un rato decía si querés llorar llorá te ponían los hinchas de San Adelso porque porque nada porque te quieren mucho porque sos sos un referente porque has marcado la historia y por esta identificación de la que vos hablabas más allá de el mensaje más institucional vos como hincha de San Lorenzo hacia los hinchas que te están mirando nada agradecerles agradecerles por todo el cariño me siento querido en en cada lugar donde esté por el hincha de San Lorenzo eh valoraré siempre lo lo que lo quisieron por mí por el cariño que me dieron y seguramente eh nos vamos a seguir encontrando ya sea en la cancha en cualquier lado y y y gracias gracias nada más no no puedo no agrego más nada creo que ya ya dije todo lo que tenía que decir y el mensaje a tu viejo a tu familia que te bancaron que te acompañaron que fueron fundamentales y que seguramente están emocionados mirándote gracias gracias cuando pasa que cuando hablo de mi familia se me complica pero no no decirle gracias que sin ellos hubiese sido imposible como te digo esto empezó de muy chico con un gran sacrificio de ellos porque bueno mi viejo laburaba de lunes a domingo en la camisería entonces entonces mi vieja me llevaba viste y mucho sacrificio si mucho es una historia de sacrificio y una ilusión familiar si 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 más que nada de cumplir el sueño de cumplir el sueño al hijo y bueno yo creo y vaya si lo cumplió si pero bueno me dio la posibilidad de de hacer lo que me gusta el fútbol el fútbol me dio la posibilidad también de de conocer otros lugares de conocer a mi mujer de tener mis hijos entonces entonces yo eternamente agradecido a mi familia y a todos los que me quieren es lo más importante Gonzalo y seguro que tu viejo está toda tu familia mirando viviendo tu misma emoción la que sentimos todos no todas las historias se cierran y después se vuelven a abrir con con la calidad con la que vos la estás haciendo y eso está reservado solamente para los grandes y estoy seguro que este es un regalo para todos los que te queremos para todos los que te quieren y tu emoción es es la que todos tenemos y y ellos te regalaron la posibilidad ahora que sos papá seguramente soñas lo que tus viejos pudieron hacer con vos y vos sos un premio para tus viejos sin duda no si uno sueña siempre tratar de hacer lo mejor para el hijo pero la emoción imaginate que son mucho como dije desde arranque que me contuvo un poco más son muchas emociones encontradas pero bueno la alegría infinita de lo que hice orgulloso de lo que pude hacer en este mundo y empieza otra otra etapa de mi vida que bueno tengo la suerte de poder disfrutarlo al lado de mi familia de mi viejo de mi hermana de mi mujer de mis hijos de toda la gente que me quiere por como soy porque yo nunca por suerte siempre fui igual jugando donde jugara y como te dije por suerte puedo volver a donde sea que me recibirán bien y con la cabeza bien alta mereces despedirte adentro de una cancha recibiendo el afecto de la gente de San Lorenzo estamos en una época difícil rara y no hay fecha de vuelta pero estoy seguro que cuando se vuelva a jugar y la gente pueda ir a la cancha vos tenés que estar ahí ¿no? me da la sensación de que la gente te va a querer despedir y vos vas a querer despedirte de la gente también sí, sí me encantaría poder saludar a la gente el último saludo a veces estando jugando o no lo importante es poder agradecerles desde dentro personalmente todo el cariño a veces en el fútbol puede haber tantos factores ¿no? por ahí estando en el equipo que puedan pasar para no jugar el último partido entonces esa fue una de las decisiones que pensé de las cosas que pensé cuando tenía que tomar esta decisión que sabía que en algún momento me iba a poder despedir y bueno esperemos que cuando vuelva toda la normalidad salí a la cancha y hacer el último saludo bueno Gonza nada te quiero agradecer la gente estuvo prendida todo el tiempo siempre con más de mil personas llegamos a tener mil setecientas y esto va a quedar en las redes del club esta charla como vos lo mereces y has dado todo por el club lo apoyaste a la distancia estando en Europa volviste en un momento en el que lo que te hizo volver no fue el factor económico sino que fue el amor por la camiseta y eso los hinchas nosotros lo tenemos que agradecer para siempre y eso queda para siempre bueno bueno Juanjo muchas gracias también por ser parte de esto porque era imposible que lo pueda hacer solo esto ya lo hablamos pero bueno nada saludarte a vos a todos los que forman parte de este hermoso club que como dije en un momento es gente que deja el corazón por el club y lo quiere mucho y quiere verlo crecer entonces mucha gente que a veces está atrás de los jugadores que no se ven así que muchas gracias y seguramente nos volveremos a ver abrazo grande Gonzalo muchas gracias chao un saludo un saludo